Música Bienvenidos a mi cocina. El día de hoy te quiero enseñar lo funcional que es la base del sistema molido de alimentos con tres distintos inciertos. Vamos a hacer tres pequeñas recetas utilizando cada uno de ellos. Quédate. Coloca el inserto dentro de la base molido de alimentos y alinea con el candado cerrado para ajustarlo. Coloca la papa dentro del inserto. Seca con papel absorbente el exceso de humedad. Y después de sacar agrega paprika, sal de ajo y perejil seco picado. Tapa y agita para mezclar. Agrega un poco de aceite y vuelve a agitar para terminar de mezclar. Coloca en una charola de horno y lleva ahí el tiempo necesario hasta que estén cocinadas. Para intercambiar el inserto, simplemente abre el candado de la base, retíralo e intercambia ahora por el exprimiché. Cuando hayas obtenido el jugo de la naranja y del medio limón, agrega un poco de jengibre en polvo y un poco de curvo. Entegra. Para intercambiar el inserto del exprimiché, simplemente abre el candado, retira este inserto e intercambia por el inserto del diario de ché. Mezcla los frutos rojos congelados con un poco de crema de coco y azúcar glas. Retira el inserto del liabeche y coloca poco a poco los frutos rojos. Una vez que extrajiste toda la nieve, ayúdate con una cuchara para aplanar. Decora con rebanadas de plátano y un poco de coco tostado. Espero te hayan gustado estas tres pequeñas recetas utilizando tres de los insertos intercambiables de la base del molino de alimentos. Primero, te hice una receta con unas papas al horno muy rápido de hacer y muy ricas para una botana de media tabla. Además, hicimos un jugo que el día de hoy en casa está haciendo un shot de vitamina C muy, muy bueno para mantener nuestras defensas altas. Y además, hicimos un smoothie bowl en donde tú puedes jugar con las frutas que quieras utilizando simplemente frutas congeladas. Espero que te hayan gustado las recetas y me acompañes la próxima semana. ¡Gracias!